Saludos apostadores de Dorado Tarde, de nuevo bienvenidos a jugar y ganar, este es el sorteo 65-54 para este jueves 21 de julio. Supervisan nuestro sorteo delegados del grupo empresarial en línea de S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Ya juegan las baloteras apostadores, mucha suerte. Agradecemos a todos nuestros apostadores en Bogotá y los municipios de Cundinamarca. Atentos, ganadores, Dorado Tarde su número es 5-1-7-0, verifiquemos, 5-1-7-0. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre, es chance legal y recuerde que el chance legal lo juega en Paga Todo, Paga Todo, para todo, feliz tarde.